Entréguenlo. Todo lo de valor. ¡Les dije que todo! ¿En verdad es necesario, mamá? No correré ningún riesgo. Pero es mi padre. No nos robaría a nosotros. Richard es un artista del crimen. El collar de 24 carats que te vendió estaba hecho de zanahorias. Sí, pero al menos recorté tu cumpleaños. Vamos, él nos invitó. Está haciendo un esfuerzo. Probablemente quiera algo de nosotros. O quiere vendernos algo. O vendernos a nosotros. Ya has llegado a tu destino. Y es un vecindario horrible. ¿El abuelo Frankie en verdad vive aquí? Podría ser peor. Podría vivir en eso. ¡Hola, Wattersons! ¡Adelante! Oh, disculpen a mis invitados. Bien, les daré un recorrido. Esta es el área donde vivo. Y así termina el recorrido. Es... Bueno, puede no ser mucho, pero es un hogar para mí. Y como para 25 diferentes especies de parásitos. 26 incluyéndote. Es bueno verte, papá. Es bueno que toda la familia esté reunida. Quería contactarlos antes, pero mi teléfono se descompuso. ¡Como sea! ¿Tienen hambre? ¡Sí! Yo también. Creí que habría algo de comida después de esa pregunta. No. Solo música triste. Ok. ¿Qué tal un vaso de agua? ¡Claro! ¿A dónde vas? Saco el agua de los excusados. La herviré cuando vuelva. ¿Alguien está pensando lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Vámonos ya! Espera, ¿qué? Richard, escucha. Voy a tratar de decir esto de la mejor manera. Este lugar es peor que el baño portátil en un festival de música punk. Ha estado calentándose en el sol. ¡Guau! ¿Cuál es la versión mala de eso? Me hubiera extendido en lo que los punks hicieron dentro. ¿No lo entiendes? Vive en un espacio confinado. No conoce la tecnología moderna y mira. ¿Dos ratas cocinando una cucaracha en una fogata? No. Eso. Las barras en las ventanas. Hmm. ¿Dónde dijo el abuelo que estuvo todos estos años? No sé. Solo dijo que estaba en un lugar donde nadie lo podía contactar o visitar. ¿Qué, no lo ves? Estaba en prisión. Y ya no puede hacer nada por él mismo. Necesito una rutina y personas que le digan qué hacer. Crearemos un ambiente familiar para él. ¿Dónde? Casa. Tenemos que llevar al abuelo Frankie a casa. Nuestra casa. ¡Sí! Oye, Anaí, ese es un gran gesto que me hayan invitado a su... Es señorita Waterson para ti, convicto. Camina y habla, que no tengo todo el día. Oh, bruda. Ok, vas a estar adentro. Mantén la nariz limpia, la cabeza baja y con buena conducta podrás salir a tiempo para mi graduación. Bien. Comienza la operación de hacer sentir al abuelo Frankie en casa convirtiéndola en prisión. Solo me gustaría que tuviera un mejor nombre. Hola Nicole, espero no llegar tarde a la cena. ¡Dame eso! Ah, gracias. Y el resto. Demasiado. Lo siento. Cuidado cuando laves la camisa, nena, es seda real. Y... Oye, ¿dónde están todos? ¿Y por qué esa cara? Tendría una recepción más cálida en una convención de iglúes. Las cuales sí existen, por cierto. ¿Qué te parece si me das un trago? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas? ¿Un regalo? ¡Qué linda! Creo que enjugué una lágrima. Aunque mi cara está mojada, casi no se nota. ¡Dormirás aquí! Gracias, Nicole. ¿Y podría decirte que esto...? Bueno, supongo que no. Hola, niños. Creo que compartiremos. ¡Lindos tatuajes! ¿Ese qué es? Es un retrato de mi novia. Está esperándome. Es muy linda. ¿Y ese de ahí? Un unicornio bañando a otro. Siempre defiendo a mis hermanos. ¿Y ese de ahí? Un león con un bat de béisbol. Así sabrán que no deben meterse conmigo. Parece un trasero con una peluca tocando a un oboe. ¿En serio? Sí. Es difícil dibujar en tu propia espalda, ¿de acuerdo? ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué todos están tan tensos por aquí? ¿Y qué sucede con él? Sí, yo no me metería con él. Debería estar en una celda colchonada. ¿Entiendes lo que digo? Igual que tú. ¿Crees que estoy criminalmente loco? Gracias. Ah, creo que iré a dormir. ¡Oye! ¡La cama de arriba es mía, Pe! ¿Qué es eso? Cabo un líquido en la media. No pude encontrar una barra. Ah, como sea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.